Este es el unboxing, un packing, de lo que es el Megatron de Combiner Wars de Hasbro. A mi parecer, un mejor Megatron que el que sacó Takara debido a los detalles coloridos que tiene. Además, en este video vamos a aprovechar para colocar el upgrade de este Transformers, que es el upgrade de X9, que ayuda a mejorar la imagen en sí de la figura. Bueno, sin más, vamos a proceder al unboxing. La caja está bastante bien cuidada, está llena de detalles por todos lados. Hay una pequeña referencia acerca de quién es Megatron en la parte posterior. Y un detalle interesante es que no lo pintan como un villano per se, sino como más bien un líder salvador de una sociedad que con el tiempo fue corrompido debido al poder. Me encanta ese giro argumental que le dan al personaje. Bueno, se ve en la caja, en la parte posterior, lo que es el robot en su modalidad robot precisamente, y en lo que es su transformación, que es un tanque. Asimismo, por el lado, se puede ver la imagen de una caricatura de Megatron, un dibujo de Megatron, también bastante bien elaborado. Por el otro lado, no hay nada, solamente el símbolo de los Autobots, que no entiendo por qué está el símbolo de los Autobots, debería estar el símbolo de los Decepticons, pero ahí está. Por debajo, están solo algunas recomendaciones de hacia quién va dirigido este tipo de modelos. Bueno, a ver, sin más, vamos a proceder al unpacking. Hay que sacar primero unos pequeños adhesivos que vienen siempre. A ver, no hay nada más, por acá, acá también hay otro adhesivo, aquí hay otro adhesivo, y creo que, a ver, acá, no, acá está pegado, acá hay más adhesivo, más adhesivo y más adhesivo. Muy bien, así, vamos a ver si se puede abrir, así, se puede abrir por bastante facilidad. Sacamos la caja, como vemos está con un hilo que ataca al personaje. Adentro hay un pequeño, una pequeña guía, me imagino que debe ser, así es, la guía de cómo transformarlo, ¿no? En la parte posterior, bueno, se ve también igual cómo transformarlo. Nada, vamos a ver. Bien, volteamos, y hacemos la mesa. Ahí está, nuestro, realmente se ve bastante imponente, debo decir. Si podemos acercarnos un poco, podemos ver, inclusive, los detalles, está muy bien cuidado el tema de los detalles en el casco, en los brazos, está muy bien cuidado. Bueno, vamos a ver. Vamos a sacarlo de su, de su, de su, de su, de su, de su, de su. Ya está me agrada, por la parte de atrás. Así es que tenemos que hacer un pequeño corte en la parte posterior. Listo, le sacamos el sello, y ahora si podemos sacar el de nuestro amiguito, de la cama. Ahora si, lo sacamos, le vamos a dejar el sello aca un segundo, y espero que vean al interior, de la caja, hay un detalle que se pueden ver a todos los combiners, que curioso. En este caso, se ve a Superion, con los Aerobots. Más bien, me hubiese esperado encontrar aquí la figura o los dibujos de Galvatronus, pero no es así. Bueno, le sacamos esto aca, y volvemos a la mejor figura. Vamos a sacar estos pequeños editamentos de aquí, son unas ligas. Ahora si podemos sacarlo sin dañar las ligas. Me parece que no, lo han hecho de tal forma que se tiene que, sí o sí, romper las ligas. Bien, le sacaremos las ligas. Liguita, 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 ahí está. Muy bien, y sacamos a nuestro amigote. De por sí se siente bastante sólido. Muy sólido. De hecho, es bastante agradable al tacto. Vamos a sacar esta pequeñita de acá. Listo. Un detalle interesante. Las llantas, que yo pensé que eran algo fijo, son de hule. Es un detalle que pareciera un detalle ISO móviles. Un detalle ínfimo, pero realmente son esos detalles los que cuentan. Se puede posar nuestro amiguito. Su cabeza tiene una amplia libertad de movimiento. Vamos a ver los detalles. Lo que me encanta de la versión de Hasbro, es que ha tenido este, por bien darle esta policromía con el rojo. En la versión Takara, realmente todo es gris, lo cual no le da un balance de color a nuestro querido amigo Megatron. Otro detalle que también es importante destacar, es la presencia en la parte posterior de las ruedas. Y bueno, en la cabeza tiene este punto rojo, me imagino que la transformación le dará sentido. Bien, este de aquí es la figura. En realidad es bastante estable. Y pese a que en la imagen las piernas se veían un poco delgaduchas. Acá lo veo más bien bastante sólido. Sin embargo, me parece que el tema del cañón, nosotros con lo que hemos vivido con el Megatron en la animación G1, estamos acostumbrados a ver la parte ancha del cañón más bien para el otro lado. Y aquí está como que invertido. Aunque se puede, se puede voltear creo. Sí, a ver. Sí. Se voltea y listo. Ahí está. Se ve un poquito más, más como debería ser. Hay libertad, libertad de giro. Hay giro hacia el interno o externo. Hay flexión, extensión. Los brazos igual, flexión, extensión, apertura. Realmente está muy bien cuidada. Muy bien cuidada la imagen. Viene con unos accesorios. Viene con una pequeña tarjetita y unos decals, unos stickers para colocar en nuestro queridísimo amigo. ¿No? Es un detalle. Es una tarjetita de Megatron con stickers. Y el otro accesorio con el que viene... El otro accesorio con el que viene es esta arma. Que... Se divide en dos. Debe ser para efectos de la transformación, me imagino. Pero igual mira, como dos, tiene dos empuñaduras. O sea, la puedo colocar acá y colocar en la mano. O este, separarlo y colocar solamente este en la mano. Sería interesante saber por qué es que viene esto por separado. Y bueno, también viene este misil para colocarlo aquí y bueno, se puede disparar. Aunque bueno, yo no lo utilizaría exactamente para eso. Pero bueno, ahí está. Ahora pasamos a la segunda parte. Vamos a dejar nuestro amiguito acá. Que sería el unboxing de lo que es el add-on o upgrade de nuestro Megatron con Miner Wars de Hasbro. Y este upgrade se llama DX9. Vamos a abrirlo. Acá no. La caja también... Lo único que se ve en la caja es una silueta de Megatron, ¿no? Sin el upgrade aparentemente... Con el upgrade ya colocado aparentemente, ¿no? En la parte posterior se puede ver algunas imágenes de lo que vamos a encontrar y cómo se va a aplicar el upgrade, ¿no? Muy bien. Vamos a dejar la cajita por acá. Y este es el upgrade para Megatron. Bien. Vamos a ver si es intuitivo. Vamos a sacar la cajita. Bien. Tenemos un par de zapatos. Parecen zapatos. Esto asumo que debe ser para las piernas, ya que son pares. O sea, sería algo así, ¿no? Y... Acá tenemos... Esto, que es... Para la parte posterior, imagino, es para darle la apariencia del cañón. Y tenemos un... Un set de nuevas manos completamente articuladas. Cada uno de sus deditos. O sea que... Bueno, en realidad solamente está articulado el dedo índice y nada más. El resto permanece igual. Pero igual. Es un avance porque la mano en la que vino originalmente no es articulada. Aquí también igual. Se pueden aperturar el índice y el resto de dedos juntos. Igual. Ya tenemos dos manos. Vamos a subirnos acá. Nuestro muchacho. Dos módulos para las... Las piernas. Dos módulos para los pies. Dos manos. Tenemos... Un cañón. Y... Un módulo más. Que me imagino que debe ser para engrosar el cañón en sí. Muy bien. Vamos a proceder a... Colocar... El upgrade. Eh... Me imagino que esto debe ser algo... Algo más que nada... Intentivo. Porque... A ver... Lo de las manos... La caja realmente no... No tiene indicaciones. No dice cómo... Cómo hacerlo. Así que... Me guiaré un poco por el sentido común. Esto tiene una misagra. Así que... Asumo de que... Se puede colocar sin ninguna dificultad en la pierna. Vamos a agarrar a nuestro muchacho acá. Colocamos esto. Parece que es un poco más difícil de lo que pensé. Nosotros... Vamos. haceros... Adéñamos. силos comparós. Una... Bedушки. Quizás guiándonos un poco con la imagen. Here we go. Sal con la comparación. vamos a colocarla acá como referencia supuestamente esto va justamente por encima de esto tal como lo estoy colocando en este momento sin mayor necesidad de presión y 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 Pues no, no hay forma A ver, veamos el otro muslo O de repente es... No, es imposible que sea al revés Pero sin embargo acá lo que veo es que hay una pequeña protuberancia Como si esto fuera a encajar con alguna parte del lateral de nuestro amiguito Vamos a ver si hay alguna parte donde pueda esto encajar Con esto El tema son estas llantitas de hule Que, bueno, le dan un plus al modelo Pero también impiden colocar nuestro upgrade Acá hay un punto... De repente acá... Sí, creo que ya encontré... ¿Dónde es esto? Ya... Acá veo que... Un punto... Con una... De presión circular Y me he dado cuenta de que... Acá hay una protuberancia... También circular Voy a tratar de hacer... Encajar... El punto con... O de repente estoy agarrando al revés Por supuesto... Por supuesto... Sí, creo que es al revés Ahí está... Sí... Estaba agarrando al revés... Muchachos... Ahora sí... Muy bien... El secreto... Ya... Ahora sí... Queda perfecto... Muchachón... Ya... Muy bien... El secreto para colocar... Esto es... Este punto que se encuentra... Aquí... Esta protuberancia... Que se encuentra aquí... Y esta guía... Recta... También protuberancia... Que se encuentra aquí... Se tiene que hacer encajar... Con... Esta depresión... Rectilínea acá... Y este punto... Que se encuentra acá... ¿Ok? Entonces el sentido sería... Así... Con la parte roja... Hacia el interior... Casi como... El... El... Mango de la pistola... ¿No? Cuando era... En la versión... Pistola de Megatron... Entonces... Colocamos... Así... Y ya... Es mucho más... Más sencillo... En teoría... Ahí está... Entonces... Ahí tenemos... A nuestro muchachón... Con piernas... Y... Zapatos... Nuevos... Se ve... Mucho más... Justo... Pero... Aún falta... Colocarle... Los otros... En este caso... Sería... Este cañón de acá... Vemos que hay aquí... Una... Protuberancia también... Un pin... Así que vamos a buscar... En la parte de atrás... Eh... Sí... Justo... Vemos que... Hay... Un... Pin de entrada acá... Así que lo colocamos... Y ya está... Oh... Realmente se ve impresionante... Lo siguiente sería... Esto... Que es para ampliar el cañón... En antes... Lo colocamos... Esto al revés... Para que se vea la parte... Ancha del cañón... Donde debería... Estar... Pero realmente... La posición... Original... De... Esto es... Así... Entonces... Como ven... En esta posición... En realidad... Este... Se ve la parte... Muy angosta... Así que para eso... Es esta parte de acá... Para colocarlo... Aquí... De tal manera... Que ahora sí... Tenemos... El cañón... Como debe ser... Eh... Si en el video... Lo ven así... Es un medio curvo... No es una falla... Del juguete... Sino que... Esta cámara... Graba... En forma de ojo de pez... Es algo... Un medio desagradable... Pero bueno... Es lo que hay... Muy bien... Así que... Ahí tenemos... Apuntando... Ya... El Megatron... Con... Piernas... Nuevas... Y solamente... Faltaría... La mano... Para colocar... La mano... Creo que es... Lo que va a ser... Un poquito más difícil... A ver... Según lo que está aquí... En la... En la caja... Hay un... Ah bueno... Para colocar la mano... Me parece que se tiene que... Desarmar... Y... Como no... Quiero hacer... Todo el trance... De... Estar desarmando esto... Aunque... Vamos a ver... Si... Se tiene... Se tiene... Se tiene que desarmar... Pero bueno... En realidad... La variación... Entre la mano original... Y la otra mano... Es... Solamente que puede... Movilizar... El dedito... Y... El resto... Bueno... En bloque... Así que... Por el momento... No voy a hacer eso... Porque tengo que... Desarmar completamente... Esta parte del brazo... Quitando este tornillo... Para poder proceder a... A sacar la mano... Y colocar la mano articulada... Pero bueno... Ese es nuestro... Querido amigo... Megatron... Vamos a colocarle... Su arma acá... Nuestro queridísimo amigo... Megatron... Y... Leader de los... Escepticons... Con sus... Upgrades... En realidad... Bastante imponente... En alguna oportunidad... Tuve... La ocasión... De ver... A... Un masterpiece... De... De Megatron... Y... Más o menos... Más o menos... Es... Bueno... Ahorita... Es... El mismo tamaño... Y... Hasta... Podría decir... Que compiten... En calidad... De detalles... Inclusive... La... Cabeza... Y el rostro... De este Megatron... Es... Mucho más... Este... Fiel... Al G1... Que... El del mismo... Masterpiece... Eh... La posibilidad... La posibilidad... Después de colocar... Los... Subbraids... El tema... Con... Los zapatos... De... 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 también. Parece que no son tan firmemente colocados. La posibilidad está dentro del rango de normalidad, me parece. Hay una buena posibilidad. El balance realmente es bueno. No se cae, se mantiene. Así que yo diría que en términos generales, si te compras un Megatron Combiner Wars, ya sea de Hasbro de Takara, aunque yo te recomiendo el de Hasbro por el balance de color, necesariamente para que tenga más impacto visual deberías de comprarle el upgrade para que se vea mucho, mucho mejor. Con el upgrade ya puesto, en realidad, se ve muchísimo mejor. Y realmente, pues, es muy impresionante este Megatron Combiner Wars. Bien. Este ha sido mi unboxing, un de Megatron Combiner Wars con su Add-on upgrade de X9. Como siempre, mi pérdida es su ganancia y esta es mi vida en bits. Hasta mi próxima compra o alguna otra cosa que quiera mostrarles en video. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.